En la historia de la humanidad hay una larga lista de ecuaciones que cambiaron el mundo. Actualmente, con los desafíos de la defensa jurídica del Estado, nace una fórmula para potenciar la capacidad de la administración para la toma de decisiones. La fórmula de la defensa jurídica eficaz Cuatro componentes constituyen los fundamentos esenciales de una buena defensa jurídica. Anticipar y manejar los riesgos jurídicos derivados de la operación de las entidades públicas es posible. Imagínense que todos aquellos asuntos que podrían ser decididos por los jueces ni siquiera lleguen a esta etapa, sino que se prevean y se eviten. Eso es la prevención del daño antijurídico. La acción institucional no puede limitarse a reaccionar ante el litigio. Hay que evitar que éste ocurra. Un arreglo temprano resulta más ventajoso que cualquier solución judicial. ¿Cuánto dinero puede ahorrarse el Estado si se evita que se judicialicen todos los conflictos? Como defensores podemos poner fin a las controversias bajo fórmulas favorables a las partes o al menos evitar que se prolongue innecesariamente el conflicto. La solución amistosa implica un cambio institucional y social hacia una cultura menos litigiosa. Es importante organizar los equipos de defensa jurídica y distribuir las cargas procesales, adoptar procedimientos claros que conduzcan a una gestión eficiente, así como crear mecanismos de seguimiento y evaluación a la gestión del litigio. La gerencia implica organizar procesos y mecanismos de control para lograr los objetivos estratégicos de cada fase del ciclo de defensa jurídica. La creación y transferencia efectiva del conocimiento es fundamental en la transformación de la defensa jurídica del Estado. Necesitamos replicar las buenas prácticas y mejorar la calidad de nuestra defensa a todos los niveles. Recuerde, la defensa jurídica eficaz es asunto de todos. De los abogados, de los servidores públicos, de los estudiantes y de todos los ciudadanos. La defensa jurídica eficaz, DJE, es la fórmula para generar un pacto por la defensa del Estado.